Estamos con el maestro Guillermo Vilas en la previa de la entrevista que vamos a hacer un ratito en su club, está en la cancha 1 como siempre dos horas o tres horas todos los días entrenando el maestro en vestido de negro, genio y del otro lado tiene a 2 le sumamos la edad a los dos pibes que están andando con Guillermo y no llegan a la edad que tiene Guillermo y se lo banca extraordinario y maestro? como estas? bien? muy bien este es Bruno el que te dije de lo de cañuelas Bruno como anda? Bruno Barbando de cañuelas? de cañuelas ahí salieron las castañuelas viene perdona sigue joven oh la la perdón sigue viene fija no se me fue no y hace calor no estoy muriendo de estar parado acá Oye Willy, ¿la Head Vila no la usas más? Head Vila es la de madera, más que Ya sé, ¿de dónde no usas más? Head Vila ¿Qué usas ahora? Extreme Pro Extreme Pro La más vendida de Head ¡Viene! Seguir 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 Seguir